El miércoles de la semana pasada se realizó en la UTU la elección de horas para toda Florida, del subsistema UTU, y bueno, se confirmó lo que veníamos previendo desde el sindicato, hubo fusión de grupos en materias comunes, que eso llevó a que en muchas asignaturas hubieran menos horas para elegir. El criterio de fusión fue simplemente un tema numérico, no fue ni siquiera una afinidad por materia. Por ejemplo, uno de los grupos fusionados es un bachillerato de turismo y construcción, que en realidad no tienen mucho que ver. En otro orden, en muchas asignaturas, profesores vieron reducida su carga horaria, y algunos docentes también, algunos colegas, algunos compañeros y compañeras se fueron sin ninguna hora para trabajar este año. Bueno, quedan algunos pocos grupos para levantar, o sea, para que estén activos y los profesores puedan elegir, lo que augura al no haber aprobado ya esos cursos, que es muy probable que los cursos se terminen aprobando, pero comiencen sin docentes, lo cual siempre es negativo, porque eso lleva un tiempo después de descubrir, que las autoridades, que muchas de las autoridades que se colocaron en este periodo de gobierno, desconocen la realidad actual del sistema educativo. Y la UTU no es un lugar para venir a aprender. La enseñanza, la educación no es un lugar para aprender, es un lugar para trabajar. Me parece que es un lugar para trabajar y no andar improvisando, que es lo que en muchos casos se está haciendo, sin apelar al diálogo de ningún tipo con los trabajadores. No, 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 no.